La verdad que estamos a full, trabajando, ultimando los detalles, preparándonos para lo que va a ser el cierre de año del estudio. Todas nuestras actividades vas a poder conocer, van a poder conocer, y además la sorpresa, el postre, como digo yo, es que nos va a visitar, va a bailar Facundo Macei, recientemente estuvo en el Bailando, así que para nosotros es un orgullo tenerlo en el cierre de año. El viernes, por la mañana tempranito, va a estar dando talleres de lo que es Lirical Jazz y Estri Jazz. Él es la tercera vez que nos visita y siempre hemos tenido muy buena concurrencia, y es, digamos, para estar invitadas a todas las escuelas de baile de la zona. Tenemos alrededor de 150, 180 personas que van a estar bailando, tenemos muchos chicos, tenemos actividades diversas, zumba, folclore, salsa y bachata, desde actividades como el tai chi, es un popurrí para toda la familia. Si vienen a comprar viajimción, todavía quedan lugares, así que todavía se pueden acercar, lo pueden hacer a la página, la clave estudio de danza Estreleu, ahí pueden tener la info del evento. Hay una sorpresa que estamos preparando, ultimando detalles, que bueno, las dejo el viernes, que la gente cuente qué le pareció.